Buenos días. Desde el principio de esta pandemia, el Gobierno que presido ha tomado decisiones difíciles, pero necesarias. Hemos trabajado día a día con un esfuerzo constante de acción, conscientes de que nuestra primera obligación es proteger a las personas, su salud y su vida. Y lo hemos hecho analizando la evolución de la pandemia y escuchado siempre a nuestro Comité de Expertos con la Unión de Política y Ciencia para Tomar Decisiones. Profesionales altamente capacitados y de reconocido prestigio que nos aportan la mejor evidencia científica disponible para vencer al coronavirus. Los datos sobre la transmisión del virus en toda Europa, pero sobre todo en nuestra nación y en nuestra comunidad, son alarmantes. Desde mediados de octubre, los contagios, los ingresos en planta, en unidades de críticos y las defunciones han crecido exponencialmente. Nos encontramos en estado de alarma en toda España desde el pasado domingo y la propagación de la COVID afecta hoy a todo nuestro territorio con igual virulencia en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Castilla y León está en riesgo máximo según los niveles acordados por las comunidades autónomas con el Gobierno de España en el Consejo Interterritorial de Salud. Por eso es preciso hacer un llamamiento a la concienciación social y a la responsabilidad individual. Cada día está en juego la vida de muchísimas personas. Hemos reforzado nuestra sanidad pública con más personal, más test, más rastreadores, más camas de UCI, más respiradores y más equipos de protección. Los profesionales de nuestro sistema se están dejando la piel cada día para protegernos y atendernos, con una presión asistencial nunca antes conocida, sobre la atención primaria, sobre los servicios de emergencias y también sobre los centros hospitalarios. Y hemos adoptado medidas duras para mitigar el impacto de la pandemia en la salud de las personas y en la sociedad. Y seguiremos adoptando las que consideremos necesarias entrelazando ciencia y política y con coordinación con otras instituciones. En esta línea, en el Consejo de Gobierno de hoy, asistido por los miembros del Comité de Expertos, hemos acordado la clausura de la hostelería y restauración, salvo en lo que se refiere a comida para llevar y servicio a domicilio. El cierre de centros y de parques comerciales, salvo establecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y los establecimientos individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de superficie con acceso directo e independiente del exterior. Se mantiene abierto el comercio minorista, en todos los casos siempre con las medidas de higiene y seguridad recomendados. Cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso, queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que no sean al aire libre. Se suspenden también las visitas en los centros residenciales de personas mayores y de centros de protección de menores, con algunas excepciones. Estas medidas entrarán en vigor a las cero horas del próximo viernes 6 de noviembre. Este acuerdo debe ser sometido a ratificación judicial. También hemos firmado una declaración conjunta, el Gobierno de Castilla y León y los miembros del Comité de Expertos, que se hará pública a continuación. Todas y cada una de las personas de esta tierra estamos llamadas a reforzar el cumplimiento diario, tenaz, constante de las medidas de prevención y de protección. Todas las instituciones, los poderes públicos, tenemos hoy como primer cometido superar esta pandemia. El Gobierno que presidio ejerce el liderazgo que nos corresponde, actuando con coherencia, con planificación y con unidad. La declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado. Por eso reclamamos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y, bajo el control parlamentario que nuestras leyes demandan, decreten las medidas que requiera la situación. Le pedimos que actúe bajo los principios de máxima coordinación en toda España y garantice apoyos a los sectores productivos con dificultades en colaboración con las comunidades autónomas, como la extensión de los ERTE y ampliación de la carencia de los créditos ICO. Así lo hacemos también desde la Junta de Castilla y León. Les anuncio que ya hoy hay un principio de acuerdo en el Consejo del Diálogo Social para impulsar el plan de choque por el empleo dotado con 73 millones y medio en ayudas, con medidas en favor de la actividad productiva y el empleo, muy específicamente de las que sufren con más intensidad la situación que atravesamos, como es la hostelería. Además de esas ayudas de este plan, la hostelería tendrá acceso a medidas de apoyo financiero con interés cero y dos años de carencia. La hostelería es un sector que no debemos demonizar y que en su inmensa mayoría ha cumplido con responsabilidad las medidas de seguridad en los últimos meses atendiendo con profesionalidad a sus clientes. Se trata de limitar al máximo contactos sociales y evitarlos allí donde se produce por el comportamiento natural de las personas. Contactos que también hay que evitar al máximo en el ámbito privado de nuestros domicilios. Sabemos que son medidas duras, pero son medidas necesarias y que tenemos que redoblar el esfuerzo de todos. Vamos a estar todos juntos para superar esta prueba, concienciados y unidos. Todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. 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 Gracias.